Chicos, como que hace mucho que no hago videos acá, ¿no? Como que... Entonces dije, que mejor que cuando no tenés ideas tirar un 50 cosas sobre mí. Y acá estoy, sin ideas y haciendo un 50 cosas sobre mí. Estoy al pedo, chicos, así que como que... Ni siquiera sé lo que voy a decir, tengo todo anotado acá, en esta mierda. No sé qué hacer, la con... O sea, tipo, literal, estuve como... Una hora viendo qué poner. No llego ni a las 50 cosas. O sea, ni siquiera sé qué poner en el internet. Yo no sé cómo hacen todos los youtubers. No sé cómo hacen los youtubers. No, literal, es que no sé cómo hacen. ¿Vos me podés explicar cómo hacen un 50 cosas sobre ellos? Yo ni siquiera llego a las 30. ¿Me entendés? No llego al día 50. ¿Qué mierda me iba a decir? Nada, absolutamente nada voy a decir. Porque voy a decir cosas más estúpidas. Así que vamos a empezar con el video. Voy a la escuela todavía. Ay, Dios. Voy a la escuela todavía, ¿entienden? Repetí quinto. Por pelotudo, básicamente. Tengo dos hermanos. Una hermana que se llama Camila. Y un hermano que se llama Dante. Me encanta el deporte y hago voley. No sé si me encanta el deporte, pero me encanta voley. Empecé en TikTok en febrero. Tipo, no sé, es algo mío. Así que ya los dije. Amo el teatro. Literal. Pasión. Ay, la concha me pegué re fuerte la puta madre. Pasión por el teatro, mi amor. Me encanta salir. Salir a pasear. Estar fuera de mi casa. Pero nunca lo hago. Literal. Estoy todo el día encerrado en mi casa. ¡Mami! ¡Lo tengo, amigos! Arre, estupido. No sé de tener muchos amigos. Me llevo mucho mejor con las mujeres que con los varones. Estupidos. Arre. Me encantan los alfajores. Literal. Los amo. Acuérdense que voy a hacer una juntada en el playón de Tigre. Este 14 de septiembre a las 3 y media de la tarde. Tiró el chivo. Arre. Me encanta el color negro. Cuando era chico le tiré un fierro. No me acuerdo si un fierro o una piedra a mi hermana. Porque agresivo siempre. No, porque éramos chiquitos y ellos no querían jugar conmigo. ¿Entendés? Tengo dos perros. Mi sueño frustrado es cantar. Literal. Porque yo, tipo, quiero cantar. ¡No puedo! ¿Por qué literal? Cantó para el orto. Amo los peluches. Así que, al que quiera regalarme un peluche, bienvenido sea. Te lo acepto. Tráeme uno. Mi mamá y mi papá se llaman Romina y Ariel. ¿Viste, chicos, que ya ni siquiera sé qué poner? Ya no sé ni qué decir. Hasta que digo los nombres de mi mamá y de mi papá. Es como que, dale. Bueno, pero es algo mío, ¿entendés? Es algo mío. Así que, vándatela. Cago cinco veces al día. Es que no sé qué poner, chicos. ¿Entienden? ¿Quieren saber cosas de mí? Bueno, toma. Cago cinco veces al día. Tengo familiares en corrientes. Así que, para la gente que son de corrientes. Me encanta, literal, me encanta hacer reír a la gente. No sé por qué digo mucho literal. Pero me encanta entretener a la gente, mi amor. Soy muy sociable. Es así, con la gente que me gustaría ser sociable, ¿entienden? Tengo ojos verdes. Sí, tengo ojos verdes. Ahora. Me encanta Netflix. Estoy todo el día tirado acá en el sillón mirando Netflix. Tengo 18 años. La palabra que más uso en toda mi vida y todos los días es... ¡Estúpida! No sé por qué, pero mucha gente me dice que le gusta que yo diga estúpida. Y yo digo... ¿Cómo me debo? Estás pelotudo. Estúpida. Creo que acá terminó el video. Porque... No sé qué mierda decir. No tengo más cosas. No sé ni cuántas cosas dije de mí, ¿entienden? Este video va a ser una mierda, literal. Yo creo que de todos los youtubers que hay. De toda la gente que hizo el 50 cosas sobre mí. Creo que este va a ser la más mierda de todos. Con caca. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó, no olvides de suscribirte. ¡Activa la campanita! Pelotudo de mierda. Porque hay gente que todavía está suscrita. Pero no activa la campanita. ¿Qué hizo, tarado, mamita? ¡Activa la campanita! Suscríbete. Comenta en los comentarios. Lo que se te cante el culo. Si son cosas negativas, te invito a que te lo metas por el... Obviamente síganme en mis redes sociales. Que la voy a dejar acá en mi TikTok e Instagram. Así que nada. Vayan a seguirme. Nos vemos hasta el próximo video. De acá a dos meses. Porque de acá que yo me... Se me caiga una idea en la cabeza. No va pasando. ¿Cómo mierda era esto? Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo cómo se corta. Ah, por acá.